qué tan difícil es ser entrenador de fútbol, o mejor dicho entrenador de junior, ya yo que a través del contacto que he tenido contigo y con otros entrenadores, esta es una ciudad donde hay 100 programas que todos son entrenadores a ninguno le gusta la alineación que pongan y además he visto que entrenadores como Gallardo, ahora Klopp que están en pleno éxito deciden no dejar el fútbol sino bajarle un nivel a la estrés qué tan complicado es ser entrenador de junior o qué tan fácil, o no sé, tu experiencia a ver creo que el ser entrenador de fútbol profesional y vale la aclaración porque no es lo mismo trabajar en formación que trabajar en el fútbol profesional y dependiendo de los contextos y las ligas y las idiosincrasias creo que es un es un trabajo muy como se dice acá muchas veces escucho esa palabra sui generis muy particular porque obviamente por las características que tiene el trabajo y sobre todo lo que tiene que ver mayoritariamente con la idiosincrasia en Sudamérica donde bueno tiene una incertidumbre bastante grande después con respecto al tema de algún club en particular depende mucho de alguna situación ser entrenador de fútbol profesional me imagino que en todos los clubes tiene su complejidad a mí me ha tocado clubes de poca convocatoria otros con muchísima convocatoria clubes con una exigencia determinada otros con otras y todos tienen su complejidad obviamente que cuando tenés clubes en el caso de Junior como me preguntaba vos con tanta convocatoria tanta expectativa en la gente seguimiento masivo de medios de comunicación y una observación mayor que en otros lados bueno obviamente que lo que tiene que ver con el entorno es distinto hay una hay una exigencia del entorno distinta y que bueno que también es obviamente hay que saber hay que saber gestionarlo manejarlo y y adaptarse a eso también o sea saber que es parte también del trabajo del día a día de un entrenador que está en esos clubes